Mira, aquí tenemos, tengo un video que me lo está poniendo, dice que Kaylee G. de La Mora, te lo voy a pasar. Pásamelo, Pris. Estamos con ustedes y también puse otro que estoy como monitoreando lo que va cayendo más reciente, ¿verdad? Para irlo poniendo, ¿vale? Aquí está. Mirar varios ángulos, porque esto es como el 11 de julio, ¿sabes? Que luego teníamos todo ese archivo y de donde quiera que tú lo mirabas, encontrabas cosas nuevas y otro tipo de puntos, de frases. Bueno, ese de Kaylee me llama mucho la atención. Ahí pues puse dos cositas, son lo que estamos viendo eso. Voy mirando también noticias. Ok, esta noticia en un rario 24 está... ¿Cómo? Perdón, no te escuché en mí, mal último. Noticias Ucrania 24 compartimentos. Este es el... Este es el... A ver qué tal. Vamos, oiga. Vamos. Ahí vamos. Esa es la misma, creo que esa es la misma de nuevo. Es el mismo de antes. Es el mismo de antes. Es el mismo de antes. Lo que es comer, 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 lo que es comer de la cara, lo que se van grabando. A los tres comer mierda que mandaron ahí a pararlo. Miren, de la camisa de la naranja. Y los policías, tranquilos, pero tranquilitos. Caballeros, tenemos que entender algo. Me gusta que lo miremos sin sonido. Yo quiero que ustedes se piden en algo. La policía se queda tranquilita, tranquilita cuando ven la masividad. Cuando ellos se asustan enormemente cuando ven, porque saben que si ese pueblo a esa escala se pone violento, no hay quien no pare. O sea, ellos lo saben. Son siete personas, son siete represores. Si a ellos no les llega un camión de boinas negras, no pasa nada. Y hemos visto en Santiago, en otras ocasiones, hemos visto camiones de brigadas especiales disparando con armas largas y los santiagueros yéndole para arriba con piedra. Los santiagueros no echan para atrás. Eso es lo que yo he visto. Entonces, tienen que tener claro una cosa. Ellos lo que están esperando ahí es a que se disperse eso. Están contando que se disperse. Por eso es que ellos, fíjate, que no se alteran. Ellos, no, pero coño, piensa, coño. Y te hacen ese gesto. No, piensa. Como diciendo, piensa que puedes ir preso, pero ahora mismo no puedo. Tú tienes que irte para tu casa para yo poderte coger preso. Recordemos eso siempre. Jonathan Carrillo dice, los policías están mirando para ver quiénes están en la calle. Para después irlos a buscar a sus casas. Por eso la calle es el camino. Exacto. Exactamente. Y ellos, si tú los ves y es el momento cuando ellos están ahí de hablarles y de decirles, oye, únete a la protesta. Esta gente te van a dejar. A ustedes fue a las comienzas que les han mandado aquí a darnos la cara a nosotros. Mientras ellos están ahí arriba comiendo bien. Tú estás pasando la misma hambre que yo. Ese es el momento de hablarles a ellos y de convencerlos a ellos. Porque al final ellos están pasando el mismo trabajo. Mírales, míralos, míralos. Míralos, míralos. Así. Que no hacen ni medio gesto. Ni guapería. Se les acaba toda la guapería. Así es. Se les acaba toda la guapería. Míralos, míralos. Míralos, míralos. Míralos, míralos. Míralos, míralos. Míralos, míralos.